Le lo damos en 3, 2, 1 Y bueno, empiezo a rapear, esta es mi presentación Todos ustedes votaron para que en esta ocasión Me llenara la cara con un poco de carbón Así que espero sus aplausos y toda la ovación Primero fueron 5 mil comentarios para esto Tres Tres Lo que le suelto Y luego pedí 8 mil comentarios pensando que no iban a llegar Pobre es mi inocente Repito, no sé qué tanto daño les hicieron para que quieran desquitarse conmigo Hijos del amor Antes de todo, pues voy a tomarme un poquito de este jugo Porque la verdad, esto me pone ansioso y al estar ansioso me da sed Bomilito, esta cosa sabe mal Ah, dice agítese antes de tomar Vamos a ver Está un poco mejor, pero no tanto Quiero ver Pobre, esta cosa está vencida Sin nada más que añadir Vamos a lo que venimos Para eso voy a prepararme Ay, mi hombre Bueno, algunos de mis fans ceses me dijeron que tenía que cuidar mis oídos y mi nariz Muy bien Para los que pensaban que no iba a cumplir Les acabo de cumplir chabones Ya vieron, solo por eso tienen que compartir este video Y para dejarlos agradados Pues ya supe lo que es ser negro por un rato Ahora vayas a ver lo que es ser Blanco Muy bien, ya se divirtieron Ahora tienen que darle like Y compartir Like por el negrito bailarín Y compartan por el Blanco Cusco Cusco Espero que se la estén pasando bien Bendiciones Ha ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.